Cada día disfruto más haciendo pruebas de coches como este y cuando digo como este me refiero a coches de la década del 2000 sobre todo mucho más que coches actuales que para mí han perdido la esencia de lo que debería ser un coche por ejemplo a día de hoy pruebas dos coches eléctricos de marcas completamente diferentes y prácticamente no hay diferencias entre ellos en cambio en esta época cada coche tenía su personalidad propia y además estamos probando un sub de lujo que cuenta con un motor v8 diésel bajo el capó una auténtica herejía a día de hoy pero que a mí me encanta un dato interesante sobre este coche es que aunque se llama range rover pero no comparte nada con el range rover sport aparte del nombre este coche está construido sobre la plataforma del discovery de ahí que haya tanta diferencia de precio entre el range rover sport y el range rover mucho más caro evidentemente el range rover y otro dato interesante sobre este coche es que ya está a precios muy asequibles en el mercado de segunda mano como ahora veremos y por cierto esta unidad está a la venta también hablaremos de eso ahora esto es top drivers y hoy probamos el range rover sport tv v8 este coche era rival de modelos como el mercedes ml o el bmw x5 es decir es un sub de segmento e las medidas son 4,79 metros de largo 1,92 de ancho y 1,81 de alto es decir es un coche muy ancho y muy alto sobre todo esta versión v8 venía con la suspensión neumática de serie os voy a enseñar el amortiguador neumático que tenemos aquí porque es espectacularmente grande es muy grande aquí lo tenéis bueno el range rover sport de primera generación salió al mercado en 2005 y en 2010 sufrió un restyling podemos saber que esta es una versión de 2005 porque tenemos los faros de xenon y halógenos en 2010 con el restyling los faros de xenon se sustituyeron por luces con tecnología led y podemos saber también que esto es una versión v8 porque tanto la calandra como las entradas de aire laterales vienen en color plata e incluso podemos distinguir entre una versión v8 diesel de una versión v8 gasolina porque el v8 diesel tiene este logotipo es decir dorado sobre fondo verde mientras que el v8 gasolina tiene el logotipo gris sobre fondo negro esta unidad cuenta con el acabado hs el más lujoso y el más deportivo de toda la gama fijaos el paragolpes delantero que diseño tan deportivo tiene en el lateral tenemos llantas de 20 pulgadas con ojo frenos brembo de serie aquí los tenéis y discos de 360 milímetros en el eje delantero que en esta época seguro que parecían una barbaridad ahora quizá no tanto tenemos también faltones laterales tiene un diseño muy deportivo este acabado hs e incluso en la parte trasera fijaos que tenemos salidas de escape con forma trapezoidal espectaculares me encanta el diseño de estas salidas de escape en forma trapezoidal y además verticales y un detalle que me gusta mucho de la parte trasera de este range rover sport es que tenemos dos formas de abrir el maletero que a mí me encanta podemos abrir lo que es la luneta para echar bultos pequeños cuando venimos por ejemplo de comprar y si queremos cargar bultos mucho más grandes pues ya abrimos el portón entero por cierto no tenemos apertura eléctrica en esta época bueno pues como no podía ser de otra forma un maletero por cierto muy grande el de este range rover sport el interior de este range rover sport es muy amplio como no podía ser de otra forma en un coche que mide 1,92 metros de ancho los asientos por ejemplo son muy amplios y además muy cómodos una curiosidad que os quiero contar antes de comenzar a analizar el interior fijaos que la prnd de la palanca de cambios la tenemos a la derecha de la misma esto porque bueno pues porque este coche evidentemente está diseñado y pensado para el mercado anglosajón en el que tienen el volante a la derecha por eso tenemos las letras aquí a la derecha para que ellos las puedan ver mejor pero por ejemplo nosotros que tenemos el volante a la izquierda si engranamos la de fijaos que la palanca de cambios nos tapa las letras y por ejemplo cuando vamos a encrenar la marcha atrás a veces no vemos exactamente que estamos engranando pero bueno esto es un detalle menor calidad y ajuste de acabados bueno os tengo que decir que a mí este coche de aspecto a mí me gusta mucho que queréis que os diga me gusta más que un mercedes ml o que un x5 de la época aunque es cierto que toda esta consola central con tantos botones bueno pues aquí por ejemplo es que parece una calculadora y claro con el paso de tantos años la calidad y ajuste de materiales en su época cuando yo probé este coche por primera vez me parecía asombrosa y a día de hoy bueno pues ha cambiado mi opinión pero esto es lógico porque es un coche que tiene ya pues cerca de 20 años vamos a llamarlo así por lo menos el modelo el paño de la puerta bueno fijaos que soporta bastante bien el paso del tiempo sobre todo lo que veo que es de más calidad en el interior es esta madera que es de mucha calidad con el logotipo de land rover y que tenemos también un poco aquí en la consola central y en la otra puerta esta madera es la que mejor soporta el paso del tiempo pero por ejemplo el plástico del salpicadero no es tan bueno y soporta peor el paso del tiempo y en cuanto a calidad y ajuste de materiales pues es buena pero no tiene nada que ver con un coche premium de cualquier marca actual el volante tiene un aro muy grande tiene estos botones que a mí no me terminan de convencer porque la ergonomía no es excesivamente buena pero en fin tenemos el volumen tenemos el modo para el control de crucero y el limitador de velocidad que los tenemos aquí en la mano izquierda bueno como os digo calidad y ajuste de materiales es buena pero por ejemplo un ml de esta época era mejor aunque de aspecto a mí este coche me parece más bonito pero quizá por lo que más destaca este coche con respecto a sus rivales de la época es porque tiene muchas mejores capacidades off road y esto se ve por ejemplo aquí en esta pantalla que por cierto es táctil aunque evidentemente es pequeña y no es de muy buena resolución pero es lo que había en la época lo vemos en esta pantalla y sobre todo lo vemos aquí en estos mandos del terrain response que llama land rover y que son los mandos en los que podemos seleccionar los diferentes modos de conducción off road y aquí por ejemplo que podemos seleccionar la reductora para seleccionar la reductora fijaos que vamos a pulsar y no nos deja nos dice que tenemos que engranar neutral engranamos neutral y ahora sí nos deja seleccionar la reductora aquí lo tenéis estos son los este es el mando del terrain response en el que podemos cambiar fijaos entre hierba gravilla barro arena y arrastre en rodera este es el último modo de conducción y también podemos seleccionar la altura de la suspensión neumática aquí la podemos subir o bajar con estos mandos que tenemos aquí en definitiva como os digo fijaos que aquí hemos seleccionado el bloqueo del diferencial es muy bonito este este gráfico a pesar de que como os digo es antiguo pero es muy bonito fijaos que aquí tenemos el bloqueo de diferencia en central y el bloqueo del diferencial trasero que también tiene este coche bloqueo de diferencial trasero por eso os digo que en cuanto a capacidades off road este coche es muchísimo mejor que un ml o que un x5 de la época a día de hoy desde luego que puede parecer una herejía un motor v8 diesel pero en esta época todas las marcas premium contaban con motores v8 diesel en su gama e incluso algunas se atrevieron con motores v10 diesel este range rover sport también se estuvo vendiendo con un motor v6 gasolina que evidentemente es más fácil de encontrar porque se vendieron más unidades este motor v8 está construido el bloque en hierro la culata en aluminio son 3600 centímetros cúbicos y cuenta con inyección directa turbo de geometría variable e intercooler gracias a los que desarrolla 272 caballos y 640 newton metro de par entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto desde luego que no parece que este motor v8 vaya muy apretado para tan sólo 272 caballos las prestaciones de este coche con este motor tenemos un 0 a 100 en 9,2 segundos que no está nada mal para el peso del coche y una velocidad máxima de 209 kilómetros por hora y ahora como es habitual en el canal vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este range rover sport como ya habéis visto antes este coche tiene muchos modos de conducción para conducción off road pero para conducción por asfalto sólo tenemos uno el modo sport de la caja de cambios con un toque hacia la izquierda de la palanca de cambios se nos activa aquí el modo sport bueno este coche tiene muy buena tracción desde parado por esta espectacular tracción a las cuatro ruedas de serie de este range rover sport así que vamos a ver si conseguimos igualar esos 9,2 segundos que declara la marca pisamos freno y acelerador a fondo y a ver qué pasa el precio de este coche cuando salió al mercado en 2005 era de 70 mil euros un precio que entre comillas nos puede parecer barato a día de hoy teniendo en cuenta que es un sub de lujo con un motor v8 debajo del capó pero bueno habría que tener en cuenta aspectos como la inflación y ya la cosa cambiaría bastante a día de hoy en el mercado de segunda mano los precios como siempre son muy dispares pero por ejemplo unidades con menos de 200 mil kilómetros las he visto entre 15 y 20 mil euros y unidades con 250 o 300 mil kilómetros ya están más cerca de los 10 mil euros esta unidad en concreto que está a la venta tiene 308 mil kilómetros y un precio de 10 mil 900 euros así que como siempre os digo si estáis interesados en comprar este coche no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales bueno amigos ya estamos a los mandos de este Range Rover Sport y como os vengo diciendo a lo largo de todo el vídeo que bien me lo estoy pasando probando este coche bueno las primeras características que lo diferencian con respecto a sus rivales con respecto al resto de subs premium de esta época como el Audi Q7 el Mercedes ML o el BMW X5 es que este coche es mucho mejor a la hora de salir del asfalto tiene muchas mejores capacidades off road tenemos por ejemplo como ya os he comentado el Terrain Response este programa que es capaz de adaptar el control de tracción y otros elementos del coche para que el coche tenga la mejor tracción posible cuando estamos conduciendo por nieve por barro por tierra tenemos también control de descenso de pendientes tenemos la reductora tenemos el bloqueo del diferencial central el bloqueo del diferencial trasero todas estas medidas hacen que este coche sea muy bueno en conducción off road y que sea comparable o que sea más rival del Toyota Land Cruiser que de un Mercedes ML que no tenía todo ese tipo de medidas para salir fuera del asfalto con tanta solvencia como este coche ahora bien por asfalto es peor que un ML es peor que un X5 está claro como os digo este coche es más comparable me recuerda mucho más en el tacto de conducción a un Toyota Land Cruiser esto quiere decir que este coche tiene una suspensión que flanea mucho en carretera incluso con estas llantas de 20 pulgadas del acabado HSE el coche flanea mucho en carretera cabecea mucho cuando frenamos fuerte tiene una puesta a punto que está claramente enfocada a la conducción off road más que a una conducción por asfalto la sensación que tengo a la hora de conducir este Range Rover Sport es la de estar conduciendo un coche muy sobre elevado muy grande hace poco me he cruzado con un Audi Q5 y este coche es mucho más alto que un Audi Q5 es un coche grande y que se nota grande y pesado en carretera curiosamente el V8 venía de serie con el Dynamic Response que llama Land Rover el Dynamic Response es un sistema en concreto es una bomba que actúa sobre las barras estabilizadoras para limitar los movimientos de balanceo de la carrocería bueno pues aún así este coche como os he dicho balancea mucho no me quiero imaginar este coche sin el Dynamic Response por ejemplo en la versión V6 que no lo traía de serie este motor V8 yo lo veo mucho más adecuado que el V6 para montarlo en este Range Rover Sport porque bueno pues porque es un coche que pesa 2670 kilos y con el V6 se puede quedar bastante corto de potencia con este V8 en cambio el coche se mueve bastante bien tenemos un modo Sport de la caja de cambios incluso con modo secuencial vamos a reducir una marcha y si pisamos a fondo la caja de cambios es bastante lenta pero bueno si pisamos a fondo el coche gana velocidad con bastante rapidez este motor V8 tiene la potencia máxima alcanza la potencia máxima a las 4000 revoluciones de hecho en modo completamente automático de la caja de cambios a las 4000 revoluciones cambia a una marcha superior ni siquiera te deja llegar a las 5 o 5500 revoluciones que podría llegar esto quiere decir y la propia marca lo sabe que a las 4000 revoluciones se acaba este V8 diesel y tenemos que cambiar a una marcha superior porque dejamos de tener zona dulce del motor el consumo medio homologado para este motor es de 11,1 litros bueno teniendo en cuenta como os he dicho los 2600 kilos de peso y los 272 caballos lo veo un consumo bueno bastante acorde pero es que es un consumo medio homologado el real es bastante más alto ahora mismo en la prueba estamos en una media de unos 14 litros a los 100 kilómetros sí que es cierto que estamos realizando una conducción bastante dinámica pero como os digo el consumo medio es muy elevado el de este V8 diesel la caja de cambios es automática de serie la firma del especialista ZF es de 6 relaciones y como os he comentado antes es muy lenta aunque se agradece bastante que tenemos el modo secuencial con este toque a la izquierda tenemos modo secuencial en el que podemos bajar marcha y subir marcha dándole un toque hacia adelante pero como os digo es bastante lenta incluso poniéndola en modo secuencial la caja de cambios cambia entre comillas cuando le da la gana por eso ponerla en modo secuencial tiene más sentido más que para una conducción deportiva tiene sentido para reducir marchas cuando estamos bajando un puerto porque así controlamos mejor el freno motor pero por lo demás pues bueno se nota que es una caja de cambios que ya tiene un cierto tiempo en el mercado este coche tiene una altura libre al suelo de 22,7 centímetros que es mucho más de lo que tienen la inmensa mayoría de subs actuales de ahí también sus buenas capacidades off-road bueno como os decía la suspensión neumática es de serie en este V8 esta suspensión neumática tiene tres niveles de altura nivel de acceso nivel de carretera y nivel fuera de carretera con el nivel fuera de carretera es donde tenemos esos 22,7 centímetros de altura libre al suelo y os tengo que decir que si nos dedicamos mucho a toquetear este mando en el que subimos y bajamos la altura de la carrocería al final el sistema se termina recalentando en concreto el compresor del aire de la suspensión neumática y aquí en el cuatro instrumentos nos sale un mensaje en el que nos dice que tenemos que dejar enfriar el sistema para poder seguir utilizando lo bueno ya sabéis que eso de la suspensión neumática es así no os dediquéis a toquetearlo como he hecho yo durante un rato porque termina calentándose y hay que dejar enfriar el compresor del aire bueno amigos pues esto ha sido todo tenéis algún coche interesante y queréis que lo pruebemos en el canal os podéis poner en contacto con nosotros a través de facebook o instagram y como os digo siempre si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo